Describiendo algunas partes de este espécimen que ya habíamos cortado y disectado, entonces acá podemos apreciar gran parte de la duramadre, duramadre que está asociada, si te das cuenta con el aracnoides y junto la duramadre con el aracnoides y más esta capa superficial de la corteza que viene a ser la pia madre, esas tres capas corresponden a la meninges, el líquido cefalorraquídeo justamente circula entre esas capas, entre el aracnoides y la pia madre y el espacio que hay entre el aracnoides y la duramadre que está muy asociado, se le conoce como un espacio virtual porque el espacio es por donde pasan los vasos sanguíneos y es muy difícil poder aislarlo como se ve, entonces acá la duramadre con el aracnoides ha salido perfecto, también podemos observar acá parte de por ejemplo el surco central o cisura de Rolando, esto de acá, entonces justamente ese surco central va a dividir los lóbulos ¿no? Este lóbulo que viene a ser el lóbulo frontal y este de acá en la parte más posterior que vendría a ser el lóbulo parietal. Si te das cuenta por aquí hay un espacio por donde como ya habíamos dicho circula el líquido cefalorraquídeo y aquí esa misma capa de meninges forma una hoz que justamente está separando el cerebro del cerebelo. Aquí podemos observar parte de la gran comisura o cuerpo calloso y si se dan cuenta en la parte más interna, más lateral, se encuentra lo que ha correspondido a la otra mitad ya que este no ha sido cortado exactamente en la parte medial. Es un corte sagital sí, pero no en la parte medial. Si te das cuenta mira, este pequeño pedazo que se ve forma parte del fiasma óptico. Desde este fiasma óptico donde se han cruzado los dos nervios ópticos se va a continuar con el nervio óptico. Si te das cuenta aquí es donde se han cruzado, se han cruzado. Entonces este nervio óptico de acá llega hasta la retina. Aquí vendría a estar la hipófisis que se debe observar en el otro espécimen y esto de acá viene a ser el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar se continúa con el mesencefalo donde se observan los colículos superior y el colículo inferior. En el mesencefalo los dos colículos superior e inferior formando la lámina cuadrigémina. También tenemos ahí los pedúnculos cerebelosos superiores y por la parte anterior los pedúnculos cerebrales, los que conectan el tronco cerebral con el cerebro. Aquí observamos el puente que se observa muy claramente, el puente o protuberancia y la médula oblongada. Tanto el mesencefalo como el puente y la médula oblongada forman parte del tronco cerebral. De estas tres estructuras anatómicas que conforman el tronco, de cada una de ellas salen unos pieces que se van a unir con el cerebelo. Cada uno de estos pieces se denomina pedúnculos cerebelosos. De ese modo, como ya habíamos dicho en el mesencefalo, desde el mesencefalo salen los pedúnculos cerebelosos superiores, desde el puente los pedúnculos cerebelosos medios y desde la médula oblongada o también denominado bulborraquidio salen los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estos tres pedúnculos están uniendo el tronco con el cerebelo. Ahí si te das cuenta, si puedes enfocar bien a esta región, exactamente, esta región corresponde al cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo que por la parte posterior está delimitado por el velo medular, que corresponde a una estructura que se encuentra en el techo del cuarto ventrículo, que ya forma parte del cerebelo, y este piso del cuarto ventrículo que está conformado, que se encuentra en el tronco cerebral formando la estructura romboidea. Eso se observa mejor cuando se hace un corte coronal. Entonces, este cuarto ventrículo, que es por donde circula el líquido cefalorraquidio, se conecta con el tercer ventrículo que se encuentra entre los dos tálamos. Se conectan a través del conducto de silvio. Por aquí hay un conducto, mire, si te das cuenta, si te das cuenta, de aquí del cuarto ventrículo va a salir un conducto. Y acá se pierde. Pero luego se conecta con el tercer ventrículo que se encuentra a este nivel, pero en una cara sagital medial. De ese tercer ventrículo se va a conectar con los dos ventrículos laterales a través del agujero de Monroe. Continuando, enfoco un poco para abajo, continuando con la médula oblongada, se va a continuar la médula espinal. Acá hemos podido también separar parte de la meninges que está recubriendo la médula espinal. Aquí ha sido un poco difícil poderlo disectar, ya que en esta parte de la médula espinal, de cada región, de cada segmento, tanto torácico como lumbar, cocicio y sacro, van a salir nervios que corresponden a los nervios espinales y van a penetrar por la meninges. Por eso que ha sido muy difícil aislarlo. Bueno, eso básicamente corresponde a la estructura interna del sistema nervioso central.